En extrañas circunstancias abandonaron un vehículo en el Girón Condor Canqui en Urbanización Santa Catalina, el cual llamó la atención de los vecinos de la zona. Según narraron algunos moradores, el vehículo permanecía desde las 9 de la noche del último miércoles. Debido a que nadie se aproximaba al vehículo, comunicaron a las autoridades. ¿Ayer no estaba? ¿No estaba? No estaba, no estaba. Viene usted y se percata que haya un carro. ¿Y nos puede contar sobre buenos días, no? Está abandonado prácticamente ese vehículo. Ayer, ayer nunca nos íbamos a las 6 y tantos, no había ningún vehículo aquí. Tardecita ya, oscuro y cien días nos íbamos a ir de aquí nosotros. Como vendemos aquí, es ahora nos íbamos a un tardecita ya. ¿Y en la mañana apareció ahí? Sí, en la mañana. ¿Se presume que está abandonado? Sí, parece que está abandonado. Sí, está abandonado adentro. ¿Adentro está desmantelado? No sé, casi sí. ¿El tablero? Ah, entonces probablemente lo hayan abandonado después de desmantelar. ¿A qué hora se percatan ustedes? A las 9 de la noche. A las 9 de la noche ya, de día a día. Antes ya lo va a traer, pero a veces es terminando afuera que es el 4. ¿Esto qué urbanización es? Es, es, es ataca de la línea. ¿Es el tronco en volcán? Sí. Hasta la zona llegaron agentes de la Policía Nacional para las indagaciones correspondientes y poder ubicar al propietario del vehículo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!